Tiene un cañón de alegría Tiene la vida más lida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso para el caminito perdido encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es querer y poder confiar Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es saber que siempre estás ahí Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Y poder confiar Y poder confiar que siempre estás ahí Y poder confiar no tienes tu amistad Pero no tienes tu amistad No tienes tu amistad No tienes tu amistad No tienes tu amistad No quieras dormir, puedes gritar, oh, dentro estalló el corazón, oh, fuera, no se entera ni Dios. Oh, sentimientos que se van quedando en el silencio derrotados, palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Yo tengo tantas cosas que dan, el tiempo nunca espera se va. Para ti y de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir, puedes gritar. Yo quiero sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas, las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen nombre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Preguntiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Preguntiéndote en silencio Que nadie te haga más llorar 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 Me enamoré de ti y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso y te pienso sin pensarlo Sé que debo seguir los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro Y vienes a por mí como un huracán sincero Desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entre las dos Le gastamos el momento Sígueme, te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñe Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va con su corriente Y lejos ya de ti nunca pienses que te olvido En la maleta del alma yo te llevaré conmigo Sepas que mi amor nunca pasa de puntillas El espíritu que encierra lo desnudaré sin prisa Sígueme, te daré mi corazón No lo mates por favor No lo mates por favor Y deja que sueñe Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va con su corriente En la orilla de tus sueños Yo te planto Yo te planto Yo te planto Mi universo Y sígueme 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 Te daré mi corazón Tú no lo mates por favor Y deja que sueñe Y deja que sueñe Seguiré Y seguiré contigo sin pensar Y seguiré contigo hasta el final Y seguiré contigo amor, 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 amor Sígueme Te daré mi corazón Sígueme 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 Me enamoré de ti Y qué importa si no es sano Me divierto si te pienso Y te pienso sin pensar Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo Encontrar su libertad El ser rojo El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva El ser rojo que le aprieta Que nadie cae tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Ah, sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Cundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar 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 Gracias por ver el video 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 Y ahora Gracias por ver el video 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 Ingresa en urgencias, la calle incluido, no alivia esta pena Me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde los quisimos Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez Y lleno de tus pasos perdidos en urgencias Y lleno de tus pasos perdidos en urgencias Todes a ti no he acertado algunas veces Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado, no me salvo en el presente Nunca se me dio bien remontar cuando sale todo mal, hasta el más débil, obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora, a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va, los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy Madrid No se conceden milagros y si existen son muy caros, anestesia para el alma Necesito que me digas, aunque sea de mentira, que es verdad, que no se acaba A la calle del olvido, me he mudado y ahora vivo, no me salen las palabras El futuro dime dónde está, que me invita a respirar, y haga un niño a este presente que no avanza Prefiero caer luchando siendo valiente, ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora, a veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va, los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy Mira Prefiero decidir Prefiero despertar con ganas de seguir, prefiero estar presente, prefiero bailar con ganas aunque no se va, los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero seguir presente allá por donde voy Porque en tu boca encuentro la rebeldía más rebelde Y el amparo a mis deseos más oculto Esos que son descubierto por la poca vergüenza de De tus labios incandescentes Hay amor si supiera descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti, antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí, no había comparación Antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor Y ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Hay amor si supiera descifrar la maravilla Hay amor si yo supiera la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti, antes de ti, ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí, no había comparación Antes de ti, antes de ti, el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí, desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti, yo ya soñaba con tu amor Antes de ti, antes de ti Antes de ti, antes de ti, antes de ti, yo no era nada Antes de ti, antes de ti Hoy estuve, pero no estuve Se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mí Tan cansado en medio de esta encrucicada Hoy buscando De nuevo tropece Quedándome sin fe, sin salida Lo que siento Y quise estallar Pa' olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecía Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Hoy estuve Hoy estuve Sin fuerza pa' seguir Pequeño me sentí Sin agacharme Ni siquiera Ni siquiera Han perdido Que Mis preguntas No encontraban No encontraban No encontraban Las respuestas Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida En esta alnecia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me tocan Si me tocan afriagar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo Aunque estés roto Me siento vivo No Me siento vivo No Me siento vivo No 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 ¡Madrid! ¡Arriba esos corazones! Hay corazones heridos en medio de la tormenta Callejones sin salidas por donde el alma revienta La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente Mira a sus ojos no esperes que te acompañe la suerte Cambiar el rumbo querer cuando la pena se asoma No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona Y miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirás tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando Si te sientes atrapado en la herida nos veremos Y si me hablas de ella diré que la hició de menos Todo lo puede el amor y a veces puede contigo Si el amor de quien te quiere aliviará tu sentido Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino No cierres tu corazón y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no No cierres tu corazón y escribirá tu destino No cierres tu corazón y escribirá tu destino Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón Lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre Y si te sientes, ahora no te digas no No cierres tu corazón, lo juro, de seguir siempre No cierres tu corazón y escribirá tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.